Estamos empezando ya todo lo que es la demarcación horizontal de los estacionamientos exclusivos, llámese estacionamiento de transporte de caudales, de carga y de descarga, de personas con discapacidad, también los estacionamientos exclusivos de lo que eran los funcionarios públicos, principalmente de la municipalidad. Así que bueno, estamos en ese proceso de demarcación, de incorporar algunos nuevos estacionamientos, principalmente en lo que hace a personas con discapacidad, donde hemos incorporado dos celdas, una en Plaza San Martín y otra principalmente en lo que es Kennedy y Castulo Peña, sumado a las que ya existían anteriormente, sobre Tucumán, Ingeniero Olmos, los bancos Córdoba, Nación, y sumando también algunos estacionamientos exclusivos de motovehículos para generar un ordenamiento principalmente en lo que hace al estacionamiento de motos, que después de lo que ha sido la obra del centro, todo lo que ha sido la repavimentación, ha quedado un poco disperso, así que eso también ya la semana que viene vamos a sacar de manera oficial un comunicado, donde se encuentran los estacionamientos de motos, el último que se ha incorporado es sobre calle Kennedy, al frente de un reconocido bar de la zona, así que bueno, ya terminando de reordenar la zona céntrica, principalmente lo que hace a los estacionamientos de los vehículos. ¿Se ha dispuesto sentido de giro permanente en algún otro sector de la ciudad? Por el momento no, en los próximos días se va a empezar a trabajar en un giro permanente sobre calle Chile, en realidad sería Juan B. Justo, la continuación de la Chile para bajar a Intendente Céspedes, y viceversa también para que esas personas que salgan del colegio Sarmiento y quieran tomar Juan B. Justo, y próximamente trabajar sobre lo que es un giro permanente en la zona de calle La Prida para poder ingresar a la zona céntrica. Pero lo principal ahora está planteado sobre la calle Chile, Juan B. Justo, que vamos a ejecutar este giro permanente, generando también un nuevo espacio, una nueva dársela de circulación para poder generar mayor influencia del tránsito de manera más eficiente y más rápida. Los cambios, digo, para estacionar, tanto sea motovehículos o los estacionamientos en sí, generan, al ser nuevos por ahí, una falta de acostumbramiento. ¿Habrá un plazo que se tenga en cuenta previo quizás labrar acta? Sí, a ver, principalmente con lo que es motovehículos, que es hoy lo que más está costando ordenar. El resto de los estacionamientos son estacionamientos exclusivos, el universo, digamos, de personas que estacionan en ese tipo de celdas es mucho más acotado, y hay un conocimiento, digamos, general de que en un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad uno no puede estacionar, digamos, no hace falta que lo estemos explicando permanentemente. Sí vamos a tratar de hacer docencia con lo que son los estacionamientos exclusivos de motos, que hemos tratado de sacarlo del micro, micro, micro centro y ponerlo un poquito más en la zona pericentral, digamos. O sea, en vez de tener un estacionamiento en Tucumán y Kennedy, seguramente lo vas a tener en calle Córdoba, como ya existe, que es uno de los más amplios, otro el frente de Banco Nación, otro donde era el famoso negocio en su momento de Dolomiti sobre calle Tucumán, otro, como te comentaba, sobre calle Kennedy. O sea que para poder, digamos, trasladarse en la zona céntrica, seguramente van a tener que caminar una o dos cuadras, pero no vamos a estar metidos dentro de la zona micro, micro centro, la más potente, digamos, la más circular, la que tiene mayor circulación en materia de patronalización. Así que vamos a tratar de acompañarlos y de hacer docencia para que no estacionen las motos en cualquier lado, que es uno de los problemas que hoy tenemos. Digamos, uno llega hoy y estaciona la moto donde quiere. Eso genera también dificultades para los que andan en otro tipo de vehículos para poder estacionar. Así que hemos decidido realizar este tipo de intervención. ¡Gracias!